¡Full! ¡Venga, va, 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 va! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, ¡Romón! ¡Afrí! ¡Métele, métele, métele! ¡Raspa, raspa! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Métele, métele! ¡Métele! ¡Gracias! 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 de pie y empuja de pie y empuja 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien Afri! ¡Bien! ¡Kimura! ¡Kimura ahí! ¡Brazo arriba! ¡Tira el brazo! ¡Sal, sal, sal! ¡Bien luchado! ¡Bien luchado! Juan Carlos Portillo Moreno, odio, por favor. Juan Carlos Portillo Moreno, odio, por favor.